Es el retablo de San Bartolomé de la iglesia parroquial de Biarlas. La obra se encuentra en pleno proceso de restauración, ya que estaba muy dañada por la humedad. En próximas semanas recuperará parte de su esplendor y se conocerá quién fue su autor tras un minucioso estudio histórico-artístico que se está llevando a cabo de forma paralela. Está fechado en 1555, el autor no lo sabemos todavía, porque se ha encargado el estudio histórico-artístico a un gran experto de la época como es Jesús Criado y está detrás de la pista de un posible autor, porque era bastante prolífico en esa época y podría encajar perfectamente en la atribución, pero hasta que no acabe y concluya el estudio no lo sabemos. Está dedicado a San Bartolomé, que es la imagen principal, la central, y a sus lados tiene lo que es San Antón, San Juan Bautista y abajo escenas de la vida del titular. Y luego arriba estaría el Calvario. Estilísticamente y artísticamente tampoco es que sea un retablo que llame mucho la atención, pero el conjunto está bastante bien y tiene su importancia. Aparte de la humedad, que afectó sobre todo a la parte inferior, los silófagos también estaban deteriorando el retablo, hecho con madera de pino, material corriente en la zona en aquella época. Sería un poco la continuación del retablo gótico entríptico. Entonces, el retablo en sí son una serie de tablones que están unidos por una serie de clavos, muchísimos clavos, estopa y una serie de preparaciones. Y bueno, el conjunto en sí es un bloque. O sea, yo cuando lo vi pensaba que podía separar lo que es la predela del cuerpo principal, pero es indivisible, tendrías que cortarlo. Y luego lo que sí hemos podido quitar es el ático. Este retablo había que desmontarlo, tenía un problema bastante fuerte de humedades. Y bueno, pues a principios del siglo XX, yo creo que para esas fechas, desmontaron el retablo. Y bueno, pues yo creo que para condicionar el espacio, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió fue que hicieron una especie de pedestal en ladrillo y mortero. No esperaron a que se secara y colocaron el retablo encima. Claro, de esta manera quedó sujeto, pero toda la humedad que tenía el mortero subió para arriba. Y claro, pues lo que ha provocado es un problema bastante grave de desprendimiento de policromía. Entonces lo primero que tuvimos que hacer, bueno, que tuve que hacer, fue proteger toda esa policromía que estaba a punto de desprenderse, con papel japonés y adhesivo, y luego pues el desmontaje, ¿no? Que fue complicado, porque bueno, la capilla es pequeña y es bastante pesado, ¿no? Entonces para moverlo, pues hubo sus más y sus menos. Después de tratar lo que es la policromía, ¿no? Y sentarla, ha habido que, pues bueno, tratar contra los xilófagos, porque esta iglesia es bastante húmeda y entonces lo que... Y oscura y entonces pues es un nido, ¿no? Es muy fácil encontrarte con xilófagos y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo pensaba que iba a tener mucho más, pero bueno, está bastante bien. También se ha tratado contra los xilófagos y se ha consolidado en las partes que estaban más delicadas, ¿no? De hecho, tiene tablones por detrás de refuerzo que están perpendiculares, ¿no? A los originales y bueno, uno de ellos en el ático hemos tenido que quitarlo, bueno, he tenido que quitarlo porque estaba hecho corcho. O sea, afortunadamente no ha afectado al original, pero bueno, ese tablón sí que ha habido que cambiarlo. La capilla donde se ubica el retablo fue obra de Alonso González, maestro del Renacimiento que trabajó en el interior del cimborrio de la Catedral de Tarazona. Después de tres intensos meses de trabajos, las labores de restauración estarán finalizadas antes del 31 de octubre.